Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitas, de blanco marfil y sentí en mi pecho un fuerte latido y luego un suspiro y luego un chasquido de un beso febril. Muñequita linda de cabellos de oro, de dientes de tela, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te quiero, si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho un moneto divino que muerto en la brisa. Parece decir, si te quiero mucho, 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 mucho. Tanto como entonces, siempre hasta morir. Al recuerdo de mi niñez. Al recuerdo de mis viejos, los que tanto quiero. Al recuerdo de la juventud de ellos. Al recuerdo de la bendición que me dieron. La cual llevo en pecho, en mente y en corazón, sin olvidarlos jamás. Y a veces escucho un eco divino que muerto en la brisa. Me parece decir, si te quiero mucho, 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 mucho. Tanto como entonces, siempre hasta morir. Siempre hasta morir.